¡Adiós! Sigo muy decepcionado de la vida, doctor. Muy triste. ¿Ahora qué le pasó? No me preocupe. ¡No me preocupe! Sí, doctor. Así me la jugaron mal. Ya no se puede confiar en la gente de veras, ¡pura mamada este mundo ya! Pero cálmese, cálmese, cálmese. Tranquil, tranquilo. ¡Ya, qué chistada! Tranquilo. Así, cálmese, cálmese. Es como si me estuviera haciendo ya, pendejo, ya. Así. Yo no soy cualquiera de sus pacientes, cabrón. A mí, respétenme a mí. No, 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 ya, ya, ya. ¡Miro, dígalo! ¿Ya, qué le pasó? Pues dígase lo que son las cosas, doctor. Yo que nunca salgo, yo que me debo a mi familia, yo que usted sabe que soy un hombre de casa, un hombre que hace esta cocina para mis hijos. Doctor, se me ocurrió irme de farra. Me fui a una madre de esas que se llama Tabla Dance, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no las conozco, pero me han contado, sí. Ajá, sí. Oiga, pues me fui, me fui a esas. Usted no las conoce, pero sus primas ahí se mantienen. Al diario. Entonces me fui a una pendejada de esas. Ciense bien, ciense bien, ciense bien. Gracias, doctor, qué amable es usted. Me fui a una madre de... ¿Cuáles primas, cuáles primas, pinche, boludo? ¿Cuáles primas? Perdón. Unas, pues de eso se dice que son sus primas, pero yo creo que no, porque están muy guapas. Y usted la necesita así de culerón. Pero mire, agarré una vieja, doctor. Usted sabe cómo, ¿eh? ¿Cómo me las mastico yo, no? Grandotas, guapas, así, forratas las viejas. La agarré, doctor. Y ella me dijo, quiero todo contigo, chaparrito, me dijo. Y que me la llevo a su casa, claro, porque la mía está muy vieja, ¿no? Me la llevó a la casa de ella. Empezamos a besarnos. Doctor me acariciaba de una manera hermosa. Me bajó. Mire, se hincó, me bajó los pantalones, me bajó los calzones. Me agarró el bueno. No, ¿sabes? Mire, qué puede, era experta la señora, así, mire. Hasta el paso de la muerte, así, m, 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 m. De veras, doctor. Pero así, m, 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 m. Así como hablando por micrófono, poca madre. Una profesional. Yo le dije, doctor. Guau, mi pita, le dije. ¿Qué forma de manejarme el pito, le dije yo? Así, cosas románticas, ¿no? Cosas románticas, doctor. ¿Qué cosas? ¿Qué de veras? ¿Cómo manejas mi pito tan hermoso? ¿Qué cree que me dijo la pendeja? Algo romántico. Oh, qué chingado, me dijo. Lo que pasa es que yo tenía uno así, me dijo. ¿Qué fue así? Lo que pasa es que yo tenía uno así, me dijo.